Estas son las mañanitas que cantaba el rey David Hoy por ser día de tu santo te las cantamos aquí Despierta, mi bien despierta, mira que ya amaneció Ya los pajaritos cantan, la luna ya se metió Que linda está la mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que tu naciste nacieron todas las flores En la pila del bautismo cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo, ya la luz del día noció Levántate de mañana, mira que ya amaneció Si yo pudiera bajarte las estrellas y un lucero Para poder demostrarte lo mucho que yo te quiero Con jazmines y flores este día quiero adornar Hoy por ser día de tu santo te venimos a cantar Cumpleaños feliz Te deseamos a ti Que los cumplas en tu día Que los cumplas feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Te deseamos a ti Que los cumplas en tu día Que los cumplas feliz Cumpleaños 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 feliz Que los cumplas feliz Chicos, vamos a apagar las velitas para cantar cumpleaños feliz Escuchen bien lo que les voy a decir Primero que traigan la torta Despacito que no se caiga Cuidadito que nadie la toque Ahora que alguien prenda las velitas una por una Que nadie sople ¿Ya están prendidas? Bueno, y ahora todos a cantar Que los cumplas feliz Que los cumplas feliz Que los cumplas en tu día Que los cumplas feliz Un besito mamá Un besito papá Y un buen tirón de oreja Que nunca olvidarás Que los cumplas feliz Que los cumplas feliz Que los cumplas en tu día Que los cumplas feliz Que los cumplas feliz Que los cumplas feliz Que los cumplas en tu día Que los cumplas feliz Gracias.